Música Muchas veces las familias llenas de desesperación pues dejan a los niños en la calle. Y adolescentes de 13, 14 años que están descalzos, que están mal vestidos. Encontramos los niños de la prostitución, encontramos los niños que ejercen en muchos bares, en muchas partes, niños y niñas, pues la prostitución infantil, lo cual genera un sometimiento y un abuso de estas poblaciones. Y que llegan, ¿por qué? No tengo familia, mataron a mi mamá, mataron a mi papá, estoy solo, mi abuelita me trajo y me dejó aquí. Música 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 La terapia esencial Es el amor El amor se convierte en un medicamento imperial Para toda enfermedad y dolencia Cuando el niño siente que es acogido Cuando el niño siente que los educadores están preocupados por él El niño que viene de la violencia Que viene de la inconformidad en la calle Del maltrato que se torna agresivo Cambia Cambia, niño, cambia Yo estoy convencido de que un muchacho no es un problema Un muchacho es una oportunidad Un muchacho tiene un potencial infinito Un niño es como un santuario Un niño es una danza de la creación Nosotros sabemos que el niño se deja intervenir A pesar, es lo que llamamos la resiliencia La capacidad del hombre de nacer y renacer continuamente Yo hago la meditación en una forma muy sencilla Sin ningún esfuerzo Cuando aprendí la técnica de la meditación Me impresionó mucho Simplemente yo lo definiría en una frase En una palabra Felicidad Se experimenta la felicidad y la dicha La dicha, ¿no? Cuando se hace la técnica Para mí, como sacerdote católico Mi oración La celebración de la Eucaristía La lectura de los salmos Es parte de la estructura de la vida religiosa Y del compromiso religioso Entonces, normalmente la meditación no suple La Eucaristía no, no la suple La meditación es un espacio de crecimiento personal Que me prepara Me prepara Para vivir con más posibilidades Ese momento de la virtud Buenos días Buenos días ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien ¡Bienvenido, compadre! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, compadre! ¡Celestial, celestial, celestial! ¡Bienvenido! Hola, buen día Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Buenos días, muchachos ¿Cómo están? ¡Buenos días, padre! Me alegra mucho saludarlos Desearles un año muy especial Yo pienso que ustedes están viviendo ahora Un momento muy importante de su vida Y ustedes tienen aquí una oportunidad de cambio Lo que están haciendo aquí es Tratar de identificar los problemas que tienen Yo tengo problemas ¿Ustedes también tienen problemas? Todos tenemos problemas Y nosotros venimos aquí para mirar Esos problemas nos hacen daño Y nos sacan del camino Aquí tenemos una experiencia muy interesante Y es la experiencia de la meditación trascendental Pero la vida tiene muchas cosas que nos generan estrés ¿Qué es el estrés? Los problemas Los problemas generan estrés Pero, ¿quién me define qué es estrés? Experiencias acumuladas Experiencias negativas acumuladas Tensión Las tensiones Nos tensionamos a veces Nos volvemos agresivos Frustraciones que tenemos Nos generan estrés Muchas cosas que uno reprime y no las expresa Eso nos genera estrés La meditación nos ayuda a quitar el estrés Y estar tranquilos Esa es la meditación Y el profesor los está introduciendo Son tres días De actividad Para aprender Meditación trascendental ¿Cierto? Y esa meditación trascendental Es una técnica inocente Muy sencilla La puede aprender un niño pequeñito De cinco años No se necesita memoria No necesitamos memoria Nada Porque es muy sencilla ¿Sabes cómo decía Maharishi Mahé Yogi Cuando enseñaba la meditación? La meditación Es una técnica inocente Cuando el niño comienza A hacer el yoga Cada día Mañana y tarde Cuando el niño se sienta Y cierra sus ojos Y comienza a hacer la meditación Cuando el niño hace el ciris El niño se abre A un campo de posibilidades infinitas Como dice Maharishi El niño se le abre el mundo Y entonces el niño Descubre Su naturaleza esencial Que es el amor Muy bien Porque uno se relajaba Recordando el mantra Uno se iba Se iba hasta el interior De uno mismo Y entonces era muy bueno Descansaba uno mucho Y quitaba la mara En prudencia Entonces era muy bueno Cuando yo me medité La primera vez Y cerré los ojos Me pareció muy relajado Yo me sentí muy bien Después de haber meditado Cuajo paseador No lo conoces Te lo tengo que presentar Y tú lo tienes Muy cerquita de ti ¿Lo quieres ver al renacuajo paseador? Míralo ahí Pues bien Relajarse el cuerpo Sacar las malas energías Sacar la rabia Y perdonar al otro Y yo he cambiado mucho Sí, no Ya no he vuelto a robar No he vuelto a hacer más cosas malas Pues decir Todo lo que uno Las cosas Negativas que uno tiene Sacarlas del cuerpo Y meter cosas positivas Entonces eso lo relaja Como mucho a uno A mí me hicieron cambiar Y quedarme acá Con ellos yo me siento muy bien Me han motivado Para estar más acá Estar más contento Y también yo colaborándole a ellos Y ellos colaborando He visto miles de muchachos Pasar por la fundación Y cada caso es algo Como dicen Alucinante ver con este muchacho Cómo llegó y cómo está ahora Cómo es un profesional A uno lo llena de mucha Es una gran gratificación Que cuando llegué aquí No tenía nada Ahora tengo Suerte, ropa Amor, comida Y todo Felicidad Felicidad y el cariño De ellos Yo pienso que Todos estamos comprometidos En la transformación Del mundo que nos ha tocado vivir Y tenemos que dejar Este mundo mejor Del que encontramos Aquí en este centro Nosotros tenemos Aproximadamente Entre los niños Las niñas y los adolescentes 150 personas Que hacen la meditación A la misma hora Y comenzamos con el yoga Empezamos con Salud al Sol La Soda Reina Hablamos Yoga Tiene un poder Muy grande En los muchachos Porque dentro De la autoestima Yo me amo A mí mismo Dentro del reconocimiento Del cuerpo físico El muchacho Aprende a ejercitar Su cuerpo Y entonces Entra uno en comunión Con su cuerpo Y en la aceptación De su cuerpo físico Eso tiene Tiene una dimensión Muy interesante Dentro de esto Una vez que el muchacho Hace las asanas Hace la meditación Sin soltar Venizamal Vamos exhalando Un abrazo Arrinalamos Audición de salud Yo vivo en un barrio Que se llama Ciudad Córdoba Pues mi vida Antes de ingresar Acá al proceso Era un desastre Estaba vuelto a nada Y no pues Se me presentó La oportunidad De venir acá Y conocerme yo mismo Conocer Que la vida No son solo drogas Que la vida Muy linda Así sin consumir Ni nada Y Cada vez que Que recuerdo Que cuando estaba En la calle Cuando estaba antes Ahora que estoy aquí Me siento bien Que he cambiado Físicamente Y personalmente Socialmente Y familiarmente También Y no pues Me siento bien Contento Porque Ya estoy recuperando Mi familia Estoy recuperando Lo que yo no sabía De mi Quien era yo Y no pues Si contento De estar aquí En este lugar Y más que todo Una oportunidad Porque Una oportunidad Que uno tiene Solo en la vida Si uno la desaprovecha Vuelve a lo mismo Y no pues Me gusta esto Me gusta conocerme Yo mismo conocer Mis compañeros Que son los que me ayudan En mi proceso Un detalle muy especial Para uno Porque se siente bien Y usted se siente feliz Meditando Primero que todo Me ha ayudado A saber que Que no me merezco Más de esa vida Que merezco tener Un trabajo Una familia Que yo merezco Salir adelante Y ser una persona De bien Entonces yo pienso Que la solución Está dentro De cada uno Dentro de cada uno De nosotros Hay un santuario En el momento En que nos queremos Refugiar Podemos entrar en él Y entonces Las soluciones Vienen de la respuesta De cada uno Sumadas Son muchas soluciones Globalizar el amor Vienen de la respuesta Om Segur. Twins